Hola, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les voy a contar una leyenda. Una leyenda que se refiere al charango. La leyenda está basada en la vida de un animalito. Un animalito que, como verán, es muy semejante a esta forma, a esta estructura. Me refiero al armadillo. Un animalito que, bueno, lo podemos encontrar en muchas partes de Sudamérica. En las partes cádidas, en las partes de las alturas también. Bueno, cierto día este animalito caminaba, caminaba por el campo. Y se dio cuenta de que otros animales emitían sonidos. Cantaban, silbaban, pero él no. No, entonces él se puso muy triste y se hizo la pregunta, ¿por qué yo no tengo ese don, esa facultad? Y de tanto pensar, se puso triste y hizo la pregunta a la naturaleza, a la madre naturaleza. Y le preguntó, ¿por qué no me has dado esa facultad de cantar, de emitir un sonido? Muy triste. Y la madre naturaleza, al ver su tristeza de este armadillo, le dijo, mira, tienes razón. Desde hoy te voy a dar la facultad de tener una hermosa voz, un hermoso sonido, vas a emitir la cual todo el mundo te va a adorar, te va a querer. Y es así como a partir de ese momento el armadillo, pues, se dotó de esta facultad de emitir el sonido y la voz muy hermosa como ustedes lo verán. Y, bueno, algo así. Bueno, esta vez por hoy. Y esperamos que nos inscriban al canal de YouTube Orquestra El Dorado. Para ustedes, un placer y hasta pronto.